¡Ay! Además, la pueblo no ha considerado nada. Una palabra. Bien, bien, espero que sea una fiesta de la democracia y todo... ¡La Cámara! ¡Gracias! 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 ¿Signó a caer firmos? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Buenos voten contra! ¡Gracias! Quizás todavía no está suficientemente difundido, pero en una perspectiva, la posibilidad de tener representantes comunales, genera la enorme facilidad de tomar decisiones más cerca de donde están los problemas. Entonces, si se toman decisiones a nivel de cada barrio, hay menos posibilidades de equivocarse y eso me parece importante. El padrón electoral, el electorado de la capital federal, por su independencia del resto de la República Argentina, es muy pero muy particular. A Filmus le va a costar muchísimo superarlo a Mauricio Macri, pero el porcentaje que seguramente va a sacar le va a alcanzar para una segunda vuelta.